Yo soy Trujillana y alzo y cerca de 8 años en Lima y me he ganado creo que el corazón de todos ellos. Sabemos que tú empezaste en la manera desde muy pequeña por influencia de tu tío el Chino Calderón. Yo empecé a los 10 años cuando todavía no había categoría ni pre ni pan solamente había categoría infantil y tuve la suerte de que en ese año logré el campeonato infantil. El Chino Calderón 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 El Chino Calderón